Les habla Marcelo Díaz Suazo, un socialdemócrata de siempre, para recordarles que en pocos días más vamos a ser partícipes de un hecho histórico, el plebiscito constitucional de 25 de octubre próximo. Será esa la ocasión para cumplir con nuestro deber ciudadano de decidir por el futuro del país. Dos serán las cédulas electorales que nos entregarán en la ocasión. La primera nos preguntará si queremos o no una nueva constitución. Las opciones serán apruebo y rechazo. Yo estoy por el apruebo. Yo creo sinceramente que se requiere una nueva carta fundamental para solucionar la crisis política, económica y social en la que actualmente nos encontramos como país. La segunda cédula electoral preguntará sobre la forma de hacer efectiva esta nueva constitución. Y ahí igualmente habrá dos opciones. Convención mixta, convención constitucional. Yo prefiero la convención constitucional. Creo también sinceramente que somos los ciudadanos los que tenemos que tomar el toro por las astas y resolver de una vez por todas el proceso constituyente. 155 ciudadanos electos democráticamente son los que tendrán en sus manos esa rigurosa tarea y ella es la principal garantía de que esa labor llegará a buen puerto. Por eso los invito a ser partícipes activos del proceso constituyente. Por eso los invito a votar el 25 de octubre próximo por la nueva constitución que queremos.